De uno en uno entramos en la disco con las babies en la mano A ver dime quien nos puede parar De uno en uno entramos en la disco con las babies en la mano A ver dime quien nos puede parar Esta noche more is all we gon' dream No te preocupes girl que es all no me No jugamos a run as you can see 5, 10, 15, battles En la VIP, popping battles, the old time I've been doing this desde all nine No my niggas for life, no new friends, no quiero más De uno en uno entramos en la disco Gafas oscuras menso no te he visto Me quieren matar como a Jesucristo Todo blanco men, vos no soy cisco De uno en uno entramos en la disco Gafas oscuras menso no te he visto Me quieren matar como a Jesucristo No te preocupes bro que les he visto A estas alturas paso de hablar Solo quiero un trago más Esta noche a brindar A la mierda visto con goza Tú y yo Esta noche vamos a jugar Solito es tú y yo Esta noche a jugar Después de la disco te voy a secuestrar No nos verás jamás De uno en uno entramos en la disco con las babies en la mano A ver dime quien nos puede parar De uno en uno entramos en la disco con las babies en la mano A ver dime quien nos puede parar Esta noche more is all we gon' dream No te preocupes girl Que es all no me No jugamos around As you can see 5, 10, 15 battles Es la VIP Es la VIP Es la VIP All we gon' dream Dime quien te preocupes girl Que es all no me No jugamos around As you can see 5, 10, 15 battles Es la VIP 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 Gracias por ver el video.